Mami Mami perrea lo lento, yo quiero saber cómo lo hace en el proceso, déjalo que habrá de sensación por tu cuerpo. Mami perrea lo lento, y dale violento, yo quiero saber cómo lo hace en el proceso, déjalo que habrá de sensación por tu cuerpo. Mami perrea lo lento, y mientras más te pega, yo más me suelto, para lo conmigo hasta la mano. Mami perrea lo lento, que tú lo haces bien, vamos a hacerlo y cuando quieras también, mami perrea lo lento, que mientras más te pega, yo más me suelto, para lo conmigo hasta el amanecer, que tú lo haces bien, vamos a hacerlo y cuando quieras también, mami perrea lo lento. Mami perrea lo lento, y dale violento, yo quiero saber cómo lo hace en el proceso, déjalo que habrá de sensación por tu cuerpo. Mami perrea lo lento, y mientras más te pega, yo más me suelto, para lo conmigo hasta la mano. Mami perrea lo lento, y dale violento, yo quiero saber cómo lo hace en el proceso, déjalo que habrá de sensación por tu cuerpo. Mami perrea lo lento, y dale violento, yo quiero saber cómo lo hace en el proceso, déjalo que habrá de sensación por tu cuerpo. Mami perrea lo lento, y dale violento, yo quiero saber cómo lo hace en el proceso, déjalo que habrá de sensación por tu cuerpo. Mami perrea lo lento, y dale violento, y dale violento, y dale violento a la mano. Mami perrea lo lento, y dale violento, y dale violento, y dale violento a la mano.